¡Suscríbete al canal! ¡No que los miércoles! ¡No que peta! Actualmente la pueden ver en Platinum presentando lo mejor del cine por Azteca 7. También está en el foro Juan Vidal, mejor conocido como El Mole, porque está en todas las pachangas. Este actor ya es parte de la escenografía de La Red Solana y con los dos vamos a convertirnos en patinadores de hielo profesionales de la muerte. Amigos, pues ya vieron lo que vamos a jugar. Tenemos probablemente los mejores outfits que se han utilizado en este programa. Definitivamente. Lo que va a suceder es que vamos a ver la imagen de un patinador profesional y vamos a intentar replicarla, ¿ok? ¡Chale! Si me permiten, yo seré el primero. ¿Ok? Y nosotros nos burlamos. Primero va Regina, primero vas tú. ¡Ay, Diosito querido! Primero vas tú. Es que tiene la flexibilidad, creo que lo está logrando. Eso es una letra P. Eso es una letra P que ella logró. Y se da una vuelta extra y nos regala esto. ¡Increíble! Esa, mira nomás ahí patinando ya, ya es de estilo libre esto. Ahí está, ahí tienes lo que tienes que hacer, Regina. Una más, inténtalo, por favor. Y ahí está, esa, 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 esa que está haciendo ella. Ahí está, vean nomás. ¡Listo! ¡Increíble! Pasa de este lado, Regina, vamos a ver tu comparativo. ¡Pasa la oportunidad! No. Pasa, vamos a ver tu comparativo. ¿Cómo sentiste que lo hizo? Yo sentí que lo hizo muy bien. El jurado le da un 10 por un gran intento. Oye, ¿cómo agarraste velocidad de 0 a 100 en un segundo? Pues es que es una técnica moderna del 2020. ¡Ah, caray! Hidrodinámica. Hay que mencionar que la peluca de Regina es la mejor de ellas. No, no, perdóname, no. Vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer. No, con esas mallas lo vas a lograr todo. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Pongan atención, por favor. Entonces, ustedes narren, por favor, lo que yo estoy haciendo. Venga, Capi, tú puedes. Yo voy a darlo todo. Venga, esa elasticidad queremos verlo. Concentrate. Concentración. ¡Ay, ya, ya! Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí está el Capi. El Capi lo está haciendo muy bien. Ahora va, grado de dificultad 10. Muy bien, no puede. El equilibrio, el equilibrio. Ahí está. Ahí lo tiene. La T. Ahí con las nalgas. Con las nalgas. Muy bien, muy bien ahí. Se le deben de estar enfriando las ideas. Tuerqueo, ese ya fue algo que le compré. Muy bien, Capi, muy bien. La T, la T, ahí. Sostén, sostén ahí. Muy bien, muy bien. El Capi haciendo la T que todo el mundo le sale, claro. Creo que I se dio en la torre. Estoy bien, estoy bien. Dios mío. Está perfecto. Lo hizo como profesional, yo soy tu fan. Está bien. No tenías que... Está bien frío el hielo. Le dije que el colon se dio enfriado. Está bien frío el hielo. ¿Sentiste feo cuando pusiste las nalguitas? Les recomiendo calentar porque a mí me dio un tirón en el nieve. Bravo, Capi. Muchas gracias. Mis respetos, la verdad. Sí. Año de entrenamiento. Ay, se ve, se ve. Año de entrenamiento. Por eso nos llevas ventaja. Hago mucha yoga. Se nota, se nota. Se nota. En la elasticidad. Pero si alguien es capaz atléticamente aquí, es Juan Vidal. Es el señor Vidal. Venga. Eso. ¡Dalo todo, Juan! Espérate, no has visto ni qué vas a hacer. Ahí está. Perfecto. Lo que vas a hacer es esto. Pon atención. Esto. Da la emoción. Ole. ¿Qué? ¿Qué? No puedes con esto y más, Juan. Va. Venga. Ok. En este momento está entrando Juan Vidal de República Dominicana al hielo. Lo vemos que dio la primera vuelta. Se adornó con una mano, con las dos manos. Dios mío, cayó. Cayó. Pero se recuperó como una reina que es él. Se recuperó como una reina y sigue dándolo todo. Se agarró. Se volvió a caer. Segunda caída y lo dio todo una vez más. Una vez más patinando. Levantó el braz. Se volvió. Triple caída. Primera vez en la historia, Regina. Qué decepción. Esperaba más de Juan. Se ha caído varias veces. Eso tiene que quitar. Juan, Dios mío. Va contra la gente. Cuidado. Hay una patinadora loca. Tiene navajas superpilosas. Felicidades, Juan. Juan ya lo vio todo. Está patinando cansado. Es muy peligroso. Pero ya, derrotado. Derrotado. Algo me dice que ni a la final va a pasar. No, esto le va a restar unos 10 puntos. Juanito, ya, por favor. Ya, Juanito. Juan, ¿cómo te sentiste? Voy a empezar. Muy mal. Es más maloso lo que tú creíces. Sí. Pegué la torre, pero estoy bien. Aparte, te quemaste y te pegaste. Pero el peinado sigue intacto. Pero les tengo una sorpresa. A ver, ¿cuál? Te voy a poner con una gran maestra de patinaje sobre hielo. La siguiente imagen la van a hacer ustedes dos. ¡Ay, Dios mío! Pongan atención. ¡Dios mío! Entendí, entendí, cera. Dije, ok, perfecto, ya lo tengo. Entonces, ustedes dos son como dos pedazos de seda que les pega el aire, ¿ok? Va. ¡Alá, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo te cuido. Que Dios nos bendiga. Juan, vida. Yo te cuido. Juanito, te caes y te mando. Vamos con el centro. Están ya entrando a la pista de hielo. Ya agarraron cierta velocidad. Lo estamos viendo. Ya están agarrando cierta velocidad. ¿Verdad? ¡Wow! Primero lo que hacen es un adorno. Se ven. Se nota la química de años de entrenamiento juntos. Le da la primera vuelta. La primera vuelta sale bien. La segunda. La segunda. Ya está improvisando. Y se va la cargada. ¡Wow! 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 ¡Esto me suena para oro! ¡Esto es de oro! ¡La cargada se logró! ¡Cayeron perfectos! Hace años que no vemos un 10 perfecto. Y este puede que sea un 10 perfecto. Ahora ya está nadando. ¡Ya se fue! ¡Lo quitó! Y Regina sigue adornándose. Dios mío, este es épico. ¡Gracias! ¡La segunda cargada nos regalan! ¡No puedo creerlo! ¡Me voy a morirme! ¡Me voy a morirme! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble. Lo quisieron. Lo quisieron. Ya pasen por acá. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Qué te dije? No puedo creer. ¡Quítense los patines, por favor! ¡Perdón! ¡Quítense los patines! ¡Perdón, perdón! ¡Quítense los patines! ¡Ahí está! ¡No queremos que raspen aquí el piso de la razonana! ¡Ahí está! ¡Dupu! ¿Qué tal? ¿Seda? ¿Suficiente seda? Yo incluso hasta sentimiento de lo bonito que estoy haciendo. Un aplauso para ellos dos. Y me sostienes esto. Te quiero... Para mí sería un honor compartir la pista de hielo contigo. ¡Hala! Haciendo esto. No sé si... ¿Quieres patinar conmigo? Esto se... ¿Sí? Sí. Dios mío. Por favor, narra todo. Esto es inaudito. Es la primera vez que vamos a ver a dos grandes patinadores juntos en esta pista de la resolana. Venga, chicos, ustedes lo pueden lograr. ¡Seda! Ligeros como la seda. ¡Ahí va la primer cargada! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí están! ¡Están detenidos! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! Ahí Juan se está adornando un poco con los hombros. Se ve que el capi lo ha disfrutado bastante. ¿Le dolió? ¿Le dolió? ¡Otra carga! ¡Excelente! ¡Lo están logrando! Le está doliendo al capi, tiene cara de felicidad. Se ve que ya está flojito y cooperando. Diez puntos para ellos. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bonito. Aguantaste. Ya no puedo más. Sentí como cuando te hacen la prueba del COVID que te meten hasta la nariz. Me gustó así sentir. Pero sí, la primera cargada te vi un poco adolorido, pero ya la segunda fluyó. Te dejaste ir. Te vi cara de felicidad. De hecho, hubiera podido dar la vuelta sin que me agarrara Juan, porque estaba tan embonado yo. Fue hermoso, Juan. Gracias. Dice el mejor esfuerzo. ¿Qué es lo sentí? ¡Wow! Muy bien. ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! Y Juanito, tú y yo, ¡vamos al camerino! Raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su rensolana completa todo el piche y cotorreo que traemos siempre.